Hola, soy Rosario Gil y en esta lección os voy a hablar de genómica. Las ciencias ómicas se encargan del estudio de alguna característica de un sistema biológico en su conjunto, de manera que la genómica se va a encargar del estudio del genoma, es decir, la dotación completa del material genético de un organismo, donde se almacena toda la información biológica necesaria para su funcionamiento. La forma en que esta información sea utilizada dependerá de una compleja maquinaria bioquímica de expresión, que ya habéis estudiado en temas anteriores. Hay que tener presente que un genoma es mucho más que un conjunto de genes, al igual que una biblioteca es mucho más que un conjunto de libros. Existen también estanterías y mesas, como aquí existen otros elementos funcionales necesarios para que el genoma funcione adecuadamente. ¿Por qué nos interesa conocer los genomas? Porque cuando conocemos su secuencia podemos definir cuáles son todos los genes que están presentes en ese organismo y por tanto conocer mejor sus funciones y estudiarlas con detalle. Y desde que somos capaces de secuenciar grandes cantidades de DNA, esta ha sido una de las cosas que los investigadores han estado persiguiendo. De ello se ha conseguido a lo largo del siglo XX avanzar desde la genética a la genómica en cuatro pasos. En primer lugar, al principio del siglo se descubrieron los cromosomos como bases celulares de la herencia, posteriormente a mediados de siglo la estructura molecular del DNA que la contiene y también cómo se produce la transcripción y traducción, lo cual permitió también desarrollar herramientas de ingeniería genética que han sido esenciales para la expansión de la genómica. El gran boom de la expansión de la genómica tiene un hito esencial que es la secuenciación del genoma humano. Los 3.000 millones de nucleótidos de nuestro genoma fueron presentados a la comunidad en el año 2001. ¿Qué estudia la genómica? Pues estudia de forma molecular el contenido, organización, función y evolución de la información genética de un genoma completo. Cada una de estas partes del estudio se dedica a una subdisciplina, que sería la genómica evolutiva, la genómica funcional o, en nuestro caso, lo que vamos a hablar hoy, la genómica estructural. ¿Qué queremos con la genómica estructural? Queremos determinar la secuencia completa precisa de un DNA, de un genoma completo y cartografiar, es decir, colocar sobre él todos los genes que están presentes. Estos estudios genómicos requieren de la participación de personas procedentes de muchos ámbitos de la ciencia, tanto de disciplinas biológicas como con conocimientos estadísticos e informáticos para poder analizar la gran cantidad de datos que se generan. Para secuenciar un genoma, lo primero que tenemos que hacer, puesto que son secuencias muy largas, es romperlas en fragmentos aleatoriamente. Estos fragmentos rotos, posteriormente, van a ser ensamblados, gracias a que tienen regiones que son comunes entre ellos, utilizando programas informáticos en una fase de ensamblaje, hasta conseguir lo que llamamos cóntics. Lo ideal sería conseguir un cóntic para cada uno de los cromosomas. Gracias a las técnicas de secuenciación masiva, lo que al principio resultó carísimo, por ejemplo, el genoma humano costó 3.000 millones de dólares, un dólar por cada nucleótido, actualmente se ha abaratado hasta el rango de alrededor de 1.000 dólares por cada genoma humano. De hecho, eso lo que ha permitido es que podamos secuenciar no sólo un genoma para cada uno de los organismos en los que estamos interesados, sino varios genomas para organismos de la misma especie. De nuestra especie, por ejemplo, se ha secuenciado hasta más de 1.000 genomas. Y ello nos permite conocer cuál es la variabilidad que existe dentro de la especie en todos los lugares del planeta. Puesto que tenemos toda esta gran capacidad de secuenciación y se han desarrollado grandes tecnologías para el desarrollo informático y para el almacenamiento en bases de datos de la información, ya no sólo tenemos que limitarnos al estudio de genomas individuales, sino que podemos estudiar el conjunto de genomas presentes en una comunidad. De esa forma podemos estudiar la gran inmensidad de especies microbianas que no pueden ser cultivadas en el laboratorio. Así, a partir de una muestra ambiental, que puede ser desde un litro de agua de mar o un gramo de suelo, podemos analizar cuáles son las especies presentes. Lo conseguimos gracias a la técnica de PCR amplificando una región de la molécula del RNA ribosómico 16S, que está muy conservado en todos los organismos. A partir de ahí conocemos cuáles son las variaciones en las secuencias y podemos saber cuáles son, mediante comparación con las bases de datos de este RNA, podemos saber cuáles son los organismos presentes y en qué cantidad están presentes. Pero si lo que queremos saber es lo que hace cada uno de estos organismos en la comunidad, podemos dedicarnos a secuenciar completamente los genomas de todos ellos o toda la información genética que podamos extraer de ellos y, mediante su análisis en bases de datos, analizar no sólo cuál es su clasificación taxonómica, a quién pertenecen, sino también cuál es su clasificación funcional. Es decir, qué es lo que pueden hacer esos genes, los productos de esos genes en la comunidad. De esta forma nos estamos acercando mucho más a conocer cómo es la biosfera de nuestro planeta, que está absolutamente dominada por microbios y sin los cuales ni siquiera nosotros podríamos subsistir. En esta diapositiva tenéis algunas referencias por si queréis ampliar la información y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias. Gracias.